Señoras y señores, y ese es el ritmo para bailar y gozar Y es el chilepeca de la cruz, México, Juan Carlos el Ángel Y con la cumbia sabrosa Vamos a bailar, pues a Juan Carlos, buena noche Cumbia sabrosa Y con la palma para arriba Dame sabor, mi hermano, dame sabor Y oye como suena, vale Oye, 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 oye Oye, 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 o Y con la palma de nuevo Cumbia sabrosa Oye que rico suena la cumbia ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es la cumbia? ¿Quién es la cumbia? ¿Quién es? 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 Cumbia ¿Quién es? 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 ¡Cumbia! ¡Mira todo el mundo bailando esa noche, mi gente! ¿Cómo dice, cómo dice? ¡Achala mano, achala mano, achala mano! ¡Cumbia! ¡Mira todo el mundo bailando esa noche, mi gente! ¡Mira todo el mundo bailando esa noche, mi gente! ¡Mira todo el mundo bailando esa noche, mi gente! ¡Mira todo el mundo bailando esa noche, mi gente! Cumbia que se falla con estilo Ay nena, a tu cuerpo le falta crema A tu boca una pesadera Si tu lo pides te la vas Ay nena, a tu cuerpo le falta crema A tu boca una pesadera Si tu lo pides te la vas a dar Ay nena, a tu cuerpo le falta crema Queremos ver esas manos arriba Todo el mundo con esas manos Un aplauso arriba ¡Ribesón! ¡Cumbia! ¡Sabrosa! Y ese es el favor de la crema que está sudando En toda la República Mexicana Y más allá de las fronteras Es el angelito en vivo para gozar Señoras y señores y queremos llegar a todas las mujeres a esa noche Regalándonos una vuertecita sexy Todas las mujeres y dicen Dando una vuertecita rica Dando una vuertecita Dando una vuertecita Wertecita, vuertecita Mamacita, Mamacita Vueltecita, vuertecita Mamacita, mamacita Mamacita, mamacita A ver mujeres, pero ahora lo van a hacer como la hace la chiquitita a hacer valet Otra vuertecita, ay ti sancelito Dando una vuertecita, rica Dando una vuertecita, rica Dando otra vuertecita, vuertecita, vuertecita Mamacita, mamacita, vuertecita, vuertecita Mamacita, mamacita Gumbia que se baila con vecino Gumbia con sabor angelical Y un sabor para la gente que nos ve allá en Bérida, Yucatán Para la gente de Chiapas, Tabasco, Campeche, Oaxaca y todo Veracruz Música A tu boca una bechadera Y tú lo pides de la mamada Venga, a tu cuerpo le falta tema A tu boca una bechadera Y tú lo pides de la mamada Ocha la mano de la mamada Ocha la mano de la mamada Y tú lo pides de la mamada Y tú lo pides de la mamada Eso Y esto suena con sabor Con sabor durazno Oye pero que rico calorcito Cuatro, que rico calorcito Eso Sabor durazno Y lo bailamos al roso Desde tu programa Las estrellas en su deseo Vaya, vaya Ajá, ajá Vaya salud para la gente de las barrillas Sí señor Y la venga Tabor durazno Sigue lo bailando Sigue lo gozando Oye pero que rico Mami Uy, uy Solo me dejo Solo me dejo Ajá Tabor durazno Tabor durazno Y un saludo para toda la banda musiciera de Los sacanos de la cruz Miraciclán Otea pa' que se la venga compa Vaya, vaya Suavito 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 Ajá Ajá Bárbaro Bárbaro Y es la que sigue, la que sigue, la que sigue, la que sigue la videra Para que lo siga gozando y bailando sabrosito Y es con sabor Con sabor a durazno Eso Vaya bonito, viremos Vaya bonito Y nos vamos Nos vamos hasta allá En el puerto de Veracruz Vaya bonito Vaya bonito Y ahorita Barijote Y ahorita Ahí nos vas a aplaudir mi gente Muchísimas gracias, 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 gracias Barijote Que sí Que sí Que sí Ah, pastelito Y eso se baila con sabor A rompo Oye, pero qué rico, mambo Sabroso, mambo Que sí Que sí Que sí Y ahora que no bailes, arroz Y ahora que no bailes, arroz Que sí Que sí Que sí Que sí Y ahora que no bailes, arroz Agarra la bola Agárrala ya Agarra la bola A ver compadre Agárrala la bola Agárrala ya 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 Y ahora que no bailes, siguen gozando Con sabor a vamos, mi dedo Con sabor a vamos Agárrala la bola A ver compadre Agárrala la bola Agárrala ya Agárrala la bola A ver compadre Agárrala la bola Agárrala ya 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 Sigue el angelito Sigue el angelito Oye, pero sí Gozando dinero Eso Y el diseño del suerte también se va a ir a mambo Mambo sabroso Oye Por el sabor Por el sabor Ajá Agárrala la bola Agárrala la bola Agárrala la bola Agárrala ya Agárrala la bola A ver compadre Agárrala la bola Agárrala ya 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 Se aplaude bonito Muchísimas gracias Preguntamos aquí en el foro ¿Ya se cansaron? Porque estamos en la posada de los filarmónicos Desde Coatzacoalco, Veracruz Será que el hijo es vivo pa' gozar ¡Cállate, cállate! ¡Pero qué calor, qué calor! ¡Qué calor, oh, oh! ¡Qué calor que tengo yo! ¡Qué levanten las manos! El que quiera abrir el cartón El que quiera abrir el cartón ¡Cállate, cállate! ¡Qué calor, qué calor, oh, oh! ¡Qué calor, qué calor que tengo yo! ¡Qué levanten las manos como yo! El que quiera abrir el cartón El que quiera abrir el cartón ¡Qué levanten las manos como yo! ¡Qué levanten las manos! El que quiera tomar el cartón de cerveza El cartón de cerveza va a empezar a pasar El cartón de cerveza va a empezar a pasar ¡Qué levanten las manos! El que quiera tomar el cartón de cerveza El que quiera abrir el cartón de cerveza va a empezar a pasar El que quiera abrir el cartón de cerveza va a empezar a pasar El que quiera abrir el cartón de cerveza va a abrir el cartón El que quiera tomar el cartón de cerveza va a empezar a rolar El que quiera tomar el cartón de cerveza va a empezar a rolar Pon las manitas arriba lo que están chileando, compay Pon las manitas arriba, los que están chileando, compay Pon las manitas arriba, 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 arriba Arriba, arriba ¡Vaya su brujo! Si no se ha cansado Seguimos en el ambiente con paz Porque estamos bailando y gozando Y ese es tu programa Estrellas del sureste Vamos a bailar este mito rico Bueno y vamos a recordar Que era más viejita de la noche Y haganle una rueda Juana Que ella quiere bailar Esa morena es tu gana No va a ser tan absura Y baila este ritmo que da pura sabrosura Jueve de mi reina que no se can de la pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Con esa grecha con que vuelve tu cadera Baila como Juana la Cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la Cubana Hay un paso para adelante y el otro para atrás pero con ganas Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la Cubana De no bailar a Juana Me quedo en la 6 de la mañana Baila como Juana la Cubana Baila Juanita Baila Juanita Baila Juanita Y no ve la chinturita Baila Juanita Baila Juanita Baila Juanita Y no ve la caberita Y hágale una rueda Juana, Juana Porque ella pensó a bailar Esa morena es cubana Tómate la pasura Y baila este rico que la pura es la cosura Muévete mi reina que tú se caen en la pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Con esa grecha con que vuelve tu cadera Baila Juanita Baila como Juana la Cubana El ritmo que es de 30 Es sabroso como un jugo de canzana Baila como Juana la Cubana Hay un paso para adelante Y el otro para andar menos con cara Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo Te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la Cubana Y no baila la Juana Me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juana la Cubana Oye pero mira que rico baila Juana Oye muchachos Yo quiero ver si es cierto que Coatzacoalco se sabe ambiente Aquí en el foro quiero ver esas manos arriba Con amados arriba todo el mundo Señoras y señores Porque esta tarde vamos a preguntarle a Juanita ¿Qué es lo que quiere? Y ella como siempre muy educada nos contesta ¿Qué es lo que quiere Juana? Juana quiere bailar ¿Qué es lo que quiere Juana? Juana quiere gozar ¿Qué es lo que quiere Juana? Juana quiere bailar ¿Qué es lo que quiere Juana? Juana quiere chupar Así como mucho se cuanza Mira que bonito se baila con Fai Pero que siga soltando las chupias a Rosa, compay Para que baile esta gente, sí, señor Y los que salgan ya en calcita que se pongan a bailar, compay Porque nos vamos con eso que dice ¡Eso es el angelito! Y esto para que lo recuerdes, morito Para que te encuentres el puerto de Veracruz Ya se ve enviando allá de la cerca Cruzando el río, la ribera se ve cantando Y en esa canción, sus ojos se ven brillando Se ven brillando, escucharte quieto, desesperando En el agua clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Pensando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Alza la arena dorada En el agua clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Pensando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Alza la arena dorada Bonitos recuerdos de allá del puerto de Veracruz ¡Ándale! ¡Ándale! En el agua clara, cuando con ella jugaba En el agua clara, cuando con ella jugaba Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Pensando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Alza la arena dorada Oye, y nos vamos Aterrizarán de pescados y mariscos La antilatia antónica En el agua clara, cuando con ella jugaba En el agua clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Pensando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Alza la arena dorada En el agua clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Pensando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Alza la arena dorada ¡Qué bonito Veracruz! ¡Sí, señor! ¡Y como dicen ayer mi pueblo, Chirabeca y Chacarapa, compa! ¡Que saquen la jarada, que traiga la tarifa Y se ponga la tarifa Y se ponga la zapater ¡Qué bonito, sí, señor! ¡Ajá! ¡Y qué! ¡Gola, gola! Y se va Pero ya volverá Ya volverá ¡Ají, el aplauso, mi gente! No les dicen que recordar es volver a vivir Por eso esta noche vamos a recordar de los éxitos de la música tropical Que han bailado y seguirán bailando por siempre Recordamos ese rico concurrí ¡Para ti, la carreta! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y se vale bailar, se vale bailar! Tengo una carreta muy fascinadora Cuando voy pa'l pueblo siempre se me atora Y a mi güey está Todo quiere jalar Bueno, hay factura Tengo que comprar A veces tardamos mucho a regresar Y luego en riqueta Se empieza a nombrar No te enojes, vieja No te enojes, veta Mira cómo jala No puede la carreta No te enojes, no te enojes, no te enojes Mira qué bonita No te enojes, no te enojes ¡Ahora, güey de bloco! ¡Ahora no hay que ser! Porque hay que tener paz Tiene que comer ¡Ajá! Y como dice el diablito Si te valía Tengo la carreta ¡Ajá! Tengo una carreta muy fascinadora Cuando voy pa'l pueblo siempre se me atora Y a mi güey es flaco No quiere jalar Cuando hay factura Tengo que comprar A veces tardamos mucho a regresar Y luego en riqueta Se empieza a enojar No te enojes, vieja No te enojes, veta Mira cómo jala No puede la carreta No te enojes, no te enojes, no te enojes Y aquí vamos a llegar ¡Ahora, güey de bloco! ¡Ahora no hay que ser! Porque hay en el rancho Y aquí hay que comer Ay Ay, 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 ay Y otro, y otro, y otro Ay, 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 ay Para que lo recuerde jodido, eh Para la familia luna de allá de Chinameca, Veracruz Nos vamos pa' Chinameca, paisano Y aquí hay que comer Si tú me caís, my mother занимó Y aquí hay que comer Y aquí hay que comer Y aquí hay que comer Atención ¡Ana! 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 Que sube el ejército, a mi comandante en México, a los dos en la parrítico. Verde, da, y un no, dos, 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 un no, dos. Verde, da, y un no, dos, 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 dos. Señoras señores, y allá es el carinco mágico, empieza la capital mundial de la buena carne, Chilapéca de la Cruz en México, es el saludo angelical de Juan Carlos, el angelico. Y nos vamos al premier Para la raza de la tilombia mariquera, compa ¡Eso! ¡Ajá! 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 ¡Yo lo veía! ¡Yo lo veía! ¡Ajá! 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 好! Oiga, vemos muy pasiva la gente de Coax esa noche Vamos a ver que se escuche la bulla Para toda la raza que está bailando, compadre Y disfrutando de esa belleza Ese tema bonito para todos los enamorados Queremos ver a esa mano arriba Nos ayuda con la mano arriba Eso, qué bonito Para todos los enamorados con mucho cariño Para ti De poder, quiero decirte que tu amor El boca se inseguró hoy Como el agua en las manos que se va Yo te doy todo el amor que puede dar Un hombre que se enamoró Pero tú no comprendes mi pasión Ese amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta que a verás Y tendrás toda la oportunidad De quererte con odio a ti Tú sabes si te precias mi corazón Pero no, caminos a la noche Cabinemos por el malecón de Coatzacoa Quiero ver a todos los enamorados Esta noche, gozada Para todos los enamorados Sí señor Sí señor Se van a cantar con nosotros Dice Mi mujer Quiero decirte que tu amor El boca se inseguró hoy Como el agua en las manos que se va Yo te doy todo el amor que puede dar Un hombre que se enamoró Pero tú no comprendes mi pasión Ese amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta que a verás Y tendrás toda la oportunidad De quererte con odio a ti Tú sabes si te precias mi corazón Que bonito es el amor Ese amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta que a verás Y tendrás toda la oportunidad De quererte con odio a ti Tú sabes si te precias mi corazón Para la gente de allá de Mundo Nuevo, Veracruz Vaya mamachapa Te regalas la vueltecita de la noche Así, 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 así Y las productoras de Estrellas del Surense También lo van a ir, compadre ¡Eso! 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 Ese amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y te darás cuenta que amará Y sabrás que la vida me enseña hoy Que debo amarte sin reservas Pero rogar a más ¡El aplauso mi gente! ¡Se aplaude bonito! ¡Gracias! 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 ¡Eh! 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 ¡Oye que vamos a bailar porque llegó esta onda! ¡Porque lo que dice vamos a bailar con un linda! ¡Eh! 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 ¡Ay vete mi amorcito pide lo que te ha gustado! ¡Eh! 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 ¡ Ay, vete, pobrecita, pa' ir de tu jetado, ca'o Es tu corrido que yo traigo para ti Ay, vete, mi güerita, pa' ir de tu jetado, ca'o Es tu corrido que causa los sensación Se ve la así, como que me llora, como A tu ruga, ca'o, ca'o, ca'o Se ve la así, como que me llora, como A tu ruga, ca'o, ca'o, ca'o Báilalo, ca'o, ca'o, ca'o Esta gente, esta gente parece que anda Anda desatada, compadre Anda desatada, mírala Para todas las mujeres que las tenían amarradas Y hoy las desataron, compadre Hoy las desataron Dice Se desaparecen que las tienen amarradas Porque bailan de allí Porque bailan de ambas Se mueven un montón Se desaparecen que las tienen amarradas Porque bailan de allí Porque bailan de ambas Se mueven un montón Ahora Vaya dragón Vaya ríos Báilalo, báilalo Sorullo No te veo, Sorullo No te veo Y otra vez, otra vez, otra vez Báilalo, báilalo Para el camarógrafo que no parpadea, compadre No duermes anoche Se desaparecen que las tienen amarradas Porque bailan de allí Porque bailan de allí Porque bailan de ambas Se mueven un montón Se desaparecen que las tienen amarradas Porque bailan de allí Porque bailan de ambas Se mueven un montón Y las conductoras también están desatadas ¿Dónde están las conductoras? ¡Ay, esa, ay, esa! ¡Hola, diablito! Y abrindo show ¡Exageras! ¡Ajá! Oye, Juan Carlos Y antes de que nos vayamos, compadre ¿Qué te parece si me ayudas a hacer este coro? ¿Qué te parece si me ayudas a hacer este coro que dice? Para ver si nos entiende el Sorullo Ha sido más claro, compadre Hay que ver el mensaje, Sorullo, y dice Tenemos sed, 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 tenemos sed, tenemos sed... Tenemos sed, 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 tenemos sed, tenemos sed... Y el Sorullo también, ¿eh? Y nos vamos a ir a quitar la sed mañana Allá por la tilapia Manitierra, sí señor Ándale, míralo, míralo, míralo Ay, papachita chula, ay, papachita Bárbaro Míralo, míralo A toda la producción de Estrellas del Surese, muchísimas gracias Ya se cansaron, no se escucha, ya se cansaron Queremos ver esas palmas arriba aquí en el foro Y si nos escuchas y nos ves allí en casita Que queremos ver con la mano arriba ¡Esa! ¡Ajá! Sigue el angelito, sigue el angelito Acá, acá, acá A ver si es cierto Con la conductora también que pase Que pase la conductora Que pase la conductora Que pase la conductora Que pase la conductora Señoras y señores Porque ahora les voy a presentar Al orgullo de aquí de Coatzacoalgos, Veracruz Él es el hombre que cuando toque el timbal Vuelven locas mujeres Javier Osito Mora Y sus timbaleos a los ojos Y ahora Dice Que suena el timbaleo Que suena el timbaleo Que suena el timbaleo Que suena el timbaleo Que baile Sorullo también Ven para acá papi Yo te quiero aquí Sorullo Que baile la con tu cara compadre Que baile la güera Que baile la güera Que baile la güera Y la güera lo baila así 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 Mueve la cadera Vaya y paca Mueve la cintura Vaya y paca Mueve la cadera Vaya y paca Mueve la cintura Vaya y paca 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 Y ahora ¡Qué bárbaro! Ahora solullo Pero te voy a enseñar cómo se hace solullo Ven pa' acá Que pasa bajita compadre Vamos a despedir a las chicas guapas conductoras A un ladito pa' que se deleite la pupila Que pasa el bajita compadre Y el bajita lo mueve Y el bajita lo baila Y el bajita lo mueve Y el bajita lo baila Mueve así, así, así Lo mueve así, así, así Lo mueve así, así, así Lo mueve así, así, así Y dice Y ahora, ahora, ahora Espérame, 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 espérame Espérame, espérame, espérame Yo creo que Sorullo ya vio cómo se hace Pásale, Sorullo Ahí viene Carritos Ahí viene Carritos Su primera vez Pásale Pásale, gordo Y él lo mueve Lo mueve, lo mueve La cadera se mueve así La cintura se mueve así La cadera se mueve así La cintura se mueve así Redacta, Redacta Ya, 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 ya Ya, 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 ya Esto ya se salió de control ¿Ahora quién? Jorge Que lo baile el otro conductor Pasa para acá papito Pasa para acá mi amor Pasa para acá Espérame, espérame, espérame A ti te tocó lo mejor Vas a bailar contigo corazón Ay perdón Se me chimpotó Es que desde hace rato lo vi Está bien puapo Y de cerca más ¿Qué pasó mi abrito? No, no, no Ahorita no Señoras y señores ¿Y cómo lo mueve? Lo mueve así Lo mueve así Lo mueve así La cadena se mueve así La cintura se mueve así La cadena se mueve así La cintura se mueve así Y raca-ta-ta 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 Que traigan el tanque de oxígeno Y que alguien le de posada porque hoy duerme con pirulais Que se vaya preparado pirulais porque hoy duerme calientito compadre Vámonos con arriba angelito porque la pieza sigue compadre Y se va el tau pa Ya lo vamos, ya lo vamos Y eso para que no baile sabrosa porque ya llegó el pucurrí Esa es la cumbia caliente que hoy se baila con mucho sabor Ahora lo tanto a jocarlos y verás que este ritmo es mejor Esa es la cumbia caliente que se baila con mucho sabor Ahora lo tanto a jocarlos y verás que este ritmo es mejor Oye pero cuantos recuerdos del trombito Que bonito suena el pucurrí caliente Música Marisela 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 Te llevo dentro de mi Dentro de mi corazón Oye, pero que sigo bailando pa' por el caliente, compadre ¡Ándale! ¡Sabroso, mami! ¡Para el camarógrafo! ¡Para el camarógrafo que hoy va a tener pesadillas! ¡Ándale, mirá nomás! ¡Para el camarógrafo que hoy va a tener pesadillas! Mari, Mari, Marisela, te llevo dentro de mí, dentro de mi corazón Mari, Mari, Marisela, te llevo dentro de mí, dentro de mi corazón ¡Para el camarógrafo que hoy va a tener pesadillas! ¡Eso vuela, eso vuela! ¡Qué bárbara! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Sabrosito con burrito caliente! Jujito de naranja, juguito de sandía Vamos a tomar como lo toma María Yo me lo quiero un juguco, de que toma en los reyes Le llama Cara Blanca y te joya en los magueyes Jujito de naranja, de piño de limón, vamos a tomar como lo toma Ramón Hazme de un juguito porque me siento mal, rojero de semana, tequila de mes Oye, pero que siga bailando, el concurrito dice Esta es la cumbia caliente, que se baila con mucho sabor Ahora lo toca a Juan Carlos, y verás que este ritmo es mejor Esta es la cumbia caliente, que se baila con mucho sabor Ahora lo toca a Juan Carlos, y verás que este ritmo es mejor Queremos que se ha bailado sabroso Y yo no sé señor, decir sabroso que ya llegó Y es aquí Es chucha Báil a la compadre Jujito, sí Ajá Y ya llegó Riqueta Era Pispineta Sí Yo tengo una prima que le gusta pachaguear Que cuando va a los bailes se empieza a mediar Yo tengo una prima que le gusta pachaguear Que cuando va a los bailes se empieza a mediar Y los que la conocen la llaman por su nombre Y hacenlos una reda y comienzan a gritar Enriqueta Enriqueta Que muchacha de coqueta Se mueve como veleta Que manera de gozar Enriqueta 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 Que muchacha de coqueta Se mueve como veleta Que manera de bailar Enriqueta Que muchacha de coqueta Se mueve como veleta Que manera de gozar Enriqueta Enriqueta Oye pero mira que rico se mueve Riqueta Que saludoso video Señoras y señores y si no se han cansado queremos ver a esos amados arriba todo mundo Porque sigue bailando, sigue gozando Ese es el ritmo y el sabor del arquerito Enriqueta Enriqueta 2015 Ya teme Ya se van 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 Ya ya se va ya si Ya se va a guardarlos La organización directamente de Papachapa, Veracruz El señor del bajo electrónico Grisian, Paredes Mira como lo mueve Y la puña de la mujer Permítame despedir, ustedes ya lo conocen Nosotros de la organización los veo asombrados Como el complemento indispensable De Coatzacoalcos, Veracruz, México Eres el niño que vino del mar ¿Cómo? ¿No vino del mar? No vino del mar ¿De dónde vino entonces? Vino del bar Si te creo Si le creemos a Juan Carlos que vino del bar Señoras y señores En el timbal alegre A Pierrancito Mora Y su timbal ¡Veo, veo, veo! ¡Veo, veo, veo! ¡Veo bonito, comando! ¡Veo le bonito! Despedimos a las chiquititas de Valé Ahí está la chamarrita Desde la llave del sureste a Cayuca, Veracruz La siempre sensual Vicky Y como se chifla, caballero ¡Bárbaro! Así asa, hombre, me vuelvo, eh Directamente de la ciudad de Loica, con Soleacague Despedimos a las chiquititas de los escenarios Chiquititas, pero sabrosas ¡Qué bárbaro! Ahí está la siempre Vicky Sensual ¡Los mías! ¡Muévelo! ¡Sacónelo! ¡Muévelo! ¡Sacónelo! ¡Muévelo! ¡Sacónelo! ¡Más de la plazón! ¡Un plazón! ¡Y la puta puta! Ahora es amigo, mi nombre es Julio César Zúñiga Gracias por habernos acompañado Permítame despedir los controles técnicos Al señor Pepito Trujillo Mi nominación, José Carlos Y al stand técnico que nos acompañó Don Balito, la unidad COVID Ahora sí, permítame despedir Tal y como se merece, compañero Esa es Chirateca, Veracruz, México Capital mundial de la buena tarde Juan Carlos El Ángel Gracias, mi gente, gracias Muchas gracias, buenas noches Muchas gracias, mi compadre Las estrellas del sureste, por supuesto Gracias Que tengan muy buenas noches Muchas gracias Oigan ¿Y saben por qué ya nos vamos? Porque ustedes Ya se cansaron Ya se cansaron Ya se cansaron Y por eso ya nos vamos Ya se cansaron Ya se cansaron Ya se cansaron Y por eso ya nos vamos Ya nos vamos La puya, la puya, la puya Vamos a bailar Vámonos Saludos especiales por ahí Para el señor Luis Domingo Y la gusadiza, sí señor Oigan, vamos a ver ese tema Muy especialmente Para nuestro amigo Juan Torruco Reina Un tema que sonara ya Hace algunos ayeres En las viejas Y el Torruco Tú lo conoces Se llama Se llama Se llama El Microbucero El Microbucero El Microbucero El Microbucero Y tengo la fama De que yo soy muy faldero Soy Microbucero Soy Microbucero Sí, soy Microbucero Aunque todos conocen Que llego yo primero Voy a con San Juan Con la vida Luego a China Luego a China Me cacha Calapa En Guatatlan Voy a San Martín Luego a San Martín Aunque vaya echado Siempre llego muy feliz Soy Microbucero Sí, soy Microbucero Y tengo la fama De que yo soy muy faldero Soy Microbucero Sí, soy Microbucero Aunque todos corren Sé que llego yo primero Con mucho cariño Para los amigos De transporte Que hay al gole Sotaberto Santa Clara Para todos los reyes Del volante Para todos los microbuceros Y soy Microbucero Sí, soy Microbucero Y tengo la fama De que yo soy muy faldero Soy Microbucero Soy Microbucero Sí, soy Microbucero Aunque todos corran Sé que llego yo primero Si me van norteando O me van calando Le meto la pata Y atrás se van quedando Si voy manejando Si me voy bailando Y los pasajeros Por supuesto disfrutando Soy Microbucero Soy Microbucero Sí, soy Microbucero Y tengo la fama De que yo soy muy faldero Soy Microbucero Sí, soy Microbucero Aunque todos corran Sé que llego yo primero Arriba Para mi amigo Charly Luna Que nos está escuchando Y viendo ahí en Chilameca Veracruz Para la familia Luna Sí, señor ¡Vaya! ¡Sale, mira, cuaxa! ¡Mira, cuaxa! ¡Sale, papachapa! ¡Cuaxa, corcaticas! ¡Sale, sale! ¡Vamos, vamos! Soy Microbucero 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 Y eso va Oiga, ya nos vamos a despedir Ya con eso nos vamos Si no podía ser de otra manera, compadre Gracias a ustedes Ese tema ha sido todo un éxito En toda la República Mexicana Y más allá de la frontera Se llama La Crema ¡Vamos a bailar! Chalamano, chalamano, chalamano Ay, nena A tu cuerpo le falta crema A tu boca una besadera Si tú lo pides te la vamos a dar A tu mano, a tu mano, a tu mano Nena A tu cuerpo le falta crema A tu boca una besadera Si tú lo pides te la vamos a dar Allá a la mano, te la vamos a dar Allá a la mano, te la vamos a dar Con las maritas arriba Mira nomás Qué bonito esto a tu sacuardo Qué bonito esto a tus sacuardo A la mano, a la mano, te la vamos a dar Capitán ¡Vamos a bailar! Chalamano, chalamano, chalamano Chalamano, chalamano A tu cuerpo le falta crema A tu boca una besadera Si tú lo pides te la vamos a dar En toda la mano, te la vamos a dar En toda la mano, te la vamos a dar No, Sorullo, no, no me provoques, Sorullo, Sorullo, Sorullo No me provoques, Sorullo, Sorullo, papi Preparándote todas las mujeres para bailar la crema Yo la mando arriba, dice Yo la mando, yo la mando Paditas arriba y dice Nena, no vete, nena, sabroso, nena, con que te rico tú te mueves Nena, sabroso, nena, que rico, nena, acá ha caído mi bolito Nena, no vete, nena, sabroso, nena, con que te rico tú te mueves Nena, sabroso, nena, que rico, nena Ay, nena, a tu cuerpo le paga la crema Ay, tu boca, una besantera Si tú lo pides, te la vamos a dar Ay, tu boca, una besantera Amigos, el aplauso y los gritos en esta noche para Juan Carlos, el ángel de los teclados. ¿Eh? ¿Eh? ¡Oye! ¡Pero se pide aplaudiendo y bailando! ¡Para ustedes también, amigos, donde quiera que estén! ¡Tenemos más! ¡Con Juan Carlos, el ángel de los teclados! ¡Venga! A ver que levanten la mano los que vinieron solteros. Los que se la pasaron solteritos todo este 2019 y amenazan con el 2020 seguir iguales, compadre. Para ustedes esto se llama... ¡El Año Viejo! ¡Para ti! ¡Báilalo bonito! ¡Ajá! ¡Año Viejo! ¡Y te vas porque quieres! Yo no olvido la niña porque manejamos cosas muy buenas. Yo no olvido, yo no olvido la niña porque manejamos cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una borra negra, una yepa blanca y una buena anzüegra. Me dejó una chivita, una borra monedita, una chico muy blanquita y una buena anzüegra. Me dejó una chiva, una borra negra, una yepa blanca y una buena anzüegra. Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas muy buenas. Yo no olvido la niña, viejo, porque manejamos cosas muy buenas. Yo no olvido, yo no olvido la niña, viejo, porque manejamos cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una borra negra, una yepa blanca y una buena anzüegra. Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas. Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas. ¡Ah, qué bonito se vaya! ¡Hola, maravito, maravito! Y este saludo va para ¿Quién crees, Juan Carlos? ¿A quién? Para los... ¡Merchan, merchan! ¡Eso! ¡Cállale, domingo! Y para toda la gusaniza. ¡Ándale, primo, ándale, primo! ¡Para Chepito Merchón! ¡Para Jorge! ¡Y nos vamos! ¡Nos vamos para Chiapas, valiente! ¡Nos vamos para Chiapas! ¡Bárbaro! ¡Nos vamos! ¡Bárbaro! ¡Y se va! ¡Ya se va elALLoviejo! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Siganse divirtiendo! ¡Gracias! Las estrellas del surese Este conchacolco, Veracruz Buenas noches, hasta la próxima Amigos